Se inicia en la interpretación de la mano del director de escena Luis Escobar con el auto El Hospital de los Locos en la década de 1940. En los siguientes años se convierte en primera figura de los teatros español, del que llega a convertirse en primer actor en la década de 1940, y María Guerrero de Madrid, en los que tiene ocasión de interpretar grandes clásicos como Cirano de Berguerac, La Vida es Sueño, Otelo y, en varias ocasiones encabeza el elenco de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla junto a su esposa Rosita Yarza. Debuta en la gran pantalla con la película Porque te vi llorar, 1941, de Juan de Orduña, a la que seguirían más de 40 títulos hasta la guerrilla, 1972, de Rafael Gil, fallecido a causa de una insuficiencia renal. Tuvo dos hijos, Alfonso y José María.